Aquí la gente viva criticando que me pasó la vida sin pesar de nada Pero no sabiendo que yo soy un hombre, que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy un hombre, que tengo un hermoso y lindo capital Yo tengo mi cabeza, esto ya no tengo nada Yo tengo mi cabeza, esto ya no tengo nada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!